La Policía Nacional en conferencia de prensa brindó detalles de los resultados obtenidos en la operación Panamá 3.0, que inició el pasado 10 de octubre y llevó a cabo más de 1.190 diligencias de allanamiento en todo el territorio nacional. En cuanto a los hechos de homicidio que se han dado en el desarrollo de esta operación es importante mencionar las causas con las cuales se han dado estos hechos de homicidio. El 28% ha sido por rencilla delincuencial, 10% por reírse, 8% por temas relacionados a patinería, 5% por violencia doméstica y el 6% por ajuste de fuerza. Esta operación en menos de 18 días también logró la aprehensión de 2.907 personas por distintos delitos, a la vez se realizó el decomiso de 109 armas de fuego y 43.654 dólares en efectivo. Importante mencionar las operaciones sobresalientes durante el desarrollo de esta operación Panamá 3.0. Hemos realizado 23 operaciones importantes de las cuales puedo mencionar la operación Capimara, la operación Gremio, Fébol, Pegaso, Topasco, Acero, Eros, Eros 2, Palmira y el día de hoy, junto con el meteorológico desarrollamos la operación Esperanza. El director nacional de seguridad ciudadana reiteró que uno de los objetivos claves de este operativo es efectuar a una disminución del 71% de los hechos delictivos de impacto en el país. Estos oficios fueron ya sea emitidos por la Casa de Justicia y Paz, otros relacionados por delitos con drogas. En cuanto a alertas AMER, dentro de la operación Panamá 3.0, hemos recibido 23 reportes. De estos 23 reportes, 20 han sido ubicados, 3 que se mantienen pendientes. Podemos decir que estos 20 han sido de la siguiente manera, 18 por la Dirección Nacional de Investigación Judicial a través de seguimiento, de las investigaciones que se han dado al momento en que se recibe la alerta. Y a través de maniobras conjuntas, se colocaron 25.833 infracciones. Mi Lady Madrid, FETV Diario.